Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. El vecino José Javier Sánchez plantea, Elías, Micondominio.com en El Solidario de la Televisión. Después de 10 años de una junta de condominio, 10 años, queremos orientación para contratar una auditoría. ¿De qué se trata este caso, Elías? Sí, bueno, él refleja una inquietud que llega con mucha frecuencia. Son vecinos que dicen, bueno, después de un largo lapso de una junta de condominio, nosotros queremos saber si todo está en orden, si todo se ha manejado de la manera apropiada desde el punto de vista administrativo para pasar la página y entonces iniciar con una nueva junta de condominio. La auditoría es una decisión que debe ser tomada por toda la comunidad, es una decisión que es tomada por toda la comunidad, hay que tener uno, dos, tres presupuestos de servicios profesionales y entonces se toma la decisión teniendo pues la calidad del servicio de la auditoría y el monto. Este sábado vamos a tener a Fernando León, Juan El Azar, desde Valencia. Él es abogado y él es contador y él va a hablar de los diferentes tipos de auditoría y cómo se pueden aplicar en un condominio. Es toda una decisión. Si ustedes, si hay un vecino que es voluntario, puede revisar y puede analizar si el asunto es sencillo y no hay mayores sospechas, suspicacias con respecto al manejo o en el azar, una auditoría es un servicio profesional y por lo tanto tiene un costo y es toda una decisión que la comunidad tiene que tomar. Ah, claro, además eso tiene que quedar certificado, ¿correcto? Lo bueno de los profesionales que pueden hacer una auditoría, administradores, contadores, Juan El Azar, es que ellos no solo van a analizar ese procedimiento, los procedimientos que tú has llevado durante uno, dos, cinco años, depende del lapso que tú les contrates. Lo mejor es que ellos te hacen una serie de recomendaciones, te van ajustando. Cada año el contador, el auditor te va diciendo cómo tienes que llevar mejor todo el tema de la facturación, de los archivos, cómo manejar ahora este tema de bolívares y dólares, cómo reflejarlo. Es un servicio profesional que tiene un costo, obviamente, pero vale la pena tenerlo porque nos va permitiendo a nosotros mejorar en nuestro proceso de transparencia. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!